Y ahora sí, después de mencionar a solo dos de las empresas que nos acompañaron, quedan muchos más y este es mi gran pedido a todos ustedes. Nosotros nos comprometemos a que este evento salga fluido, divertido, animado. Y lo que le vamos a pedir es que valoremos cada uno de los mensajes breves y cortitos que los auspiciantes que hicieron posible este evento les quieren transmitir. Ya sin más vueltas, como les dije, tenemos temas regulatorios, temas de mercado, temas motivacionales, números, tendencias, veterinarios hablándole a la industria, un disertante principal, peste porcina africana, un panel con la Cámara Argentina de la industria de productos veterinarios, para que nos cuenten sobre cómo ven el mercado y cómo lo van a ver el año que viene. Pero voy a empezar invitando al escenario a Federico Luna, quien es el responsable de la dirección de productos veterinarios del CENASA. También voy a invitar a subir al escenario a Patricia Millares, directora técnica de Caprobe, y al presidente de Clamebet, Jorge Dale. También, Jorge, si podés acercarte. Es para nosotros también un gusto poder confeccionar este programa para todos ustedes. Primero nos ubicamos, vengan que nos sentamos unos minutos. Gracias, gracias por estar. Gracias, Patricia, por acercarte. Gracias, Jorge, te reservo tu lugar allá. Y vamos a empezar con los 10 minutos. Federico Luna nos va a contar una novedad, o nos va a decir en qué situación está. El nuevo marco regulatorio. Ahí, si querés, Jorge, estamos bien. Así yo me quedo acá, que tengo justo el teléfono. El nuevo marco regulatorio de productos veterinarios. Federico, la presentación y los 10 minutos son todos tuyos. Bueno, 10 minutos. Buenos días a todos. Me hubiera encantado arrancar la presentación diciéndoles que íbamos a hacer la presentación de nuestro aflamante marco regulatorio, pero bueno, lamentablemente no llegamos con los tiempos. Con Claudio decimos mucha fuerza para que estuviera firmada el día de hoy, pero bueno, algunas cuestiones burocráticas lo impidieron. Posiblemente la semana que viene ya tengamos el número de la nueva resolución para el marco regulatorio. Bueno, cuando comenzamos a trabajar con este nuevo marco en proceso de revisión, uno de los primeros pasos que dimos fue ver la definición de producto veterinario. Le dimos vueltas y basándonos en que es una definición que viene del marco regulatorio que se aprobó en el marco sur, decidimos dejarla como está porque así debe ser. Pero acá viene lo importante. Esto es lo innovador. A la gran definición de producto veterinario... A la gran definición de producto veterinario lo que hicimos fue clasificarla. Y acá es donde incorporamos tres conceptos muy importantes para el registro de productos veterinarios en Argentina y yo creo que también para la región. Porque se incorpora el concepto de producto innovador genérico y nuevo, lo cual va a permitir abrir la discusión para empezar a trabajar en una nueva resolución para contar con una herramienta de aprobación por bioequivalencia. Se separa el producto por diagnóstico y se crea el producto de registro simplificado, algo muy esperado en este listado positivo de productos que se van a poder aprobar por esta modalidad, incluimos a todos aquellos productos que sin desmerecerlos tienen otra complejidad, sabemos que son productos seguros y que por esto podemos incluirlos en una metódica de registro simplificado. Internalización de las guías CAME-BET. Creo que una deuda eterna que tenemos todos los registros de la región. Argentina ya había empezado a trabajar con la internalización a partir del certificado de registro de libre venta, pero en este caso fíjense que incorporamos los formularios de inscripción para productos biológicos y farmacológicos. Los estudios de estabilidad, que ya usábamos la guía de estabilidad de CAME-BET como guía de referencia, acá la internalizamos, rotulado a productos veterinarios. Yo creo que esta es la guía de CAME-BET más importante, porque es la que armoniza el registro, perdón, no solamente el registro, sino el comercio de los productos veterinarios en todas las Américas. Es un documento muy discutido en CAME-BET, que todavía no ha terminado, ha sido aprobado, pero que va a ser muy importante. Uruguay también está en proceso de revisión de su marco regulatorio y una de las cuestiones que va a incorporar justamente es el rotulado de productos veterinarios. Se incorpora también el glosero de términos y, como dije recién, el certificado de libre venta que ya estaba incorporado con una vieja resolución. Otra de las cuestiones innovadoras de este marco regulatorio es la creación de una quinta categoría de comercialización de productos veterinarios, que es la de venta libre, con el que tenemos actualmente vigente. Son solamente cuatro categorías. Si recuerdan bien, la cuarta categoría hoy es venta libre sin receta en locales con asesoramiento profesional veterinario. Esta categoría incluye un montón de productos. Y volviendo al primer slide donde hablamos de registro simplificado, por eso creamos una figura de venta libre. Hay productos que no tiene sentido que los tengamos que vender únicamente en veterinarios, como puede ser un cosmético. Si nosotros, yo no porque no uso shampoo, pero si vamos a un supermercado a comprar shampoo, ¿qué sentido tiene que el shampoo de nuestras mascotas solamente debe ser expedido en una veterinaria? Hay otros productos que están incluidos en esta categoría, pero por eso se crea la figura de venta libre. Cambios mayores y menores. Una demanda de hace mucho tiempo de la industria, y se crea un anexo donde el objetivo que tiene este anexo es especificar cuáles son los requisitos que se requieren para realizar modificaciones sobre un registro, que son las más habituales. Y se clasifican en dos categorías. Aquellas que requieren de la aprobación del registro para poder ser implementado, y aquellas que no. Y aquellas que no, con la mera presentación de la solicitud de modificación, se da por aprobada y ya se puede implementar. Productos importados. Dentro de lo que es categoría de venta libre, hay un montón de productos que hoy no se pueden importar, porque como todo producto veterinario, toda vez que tiene que registrarse y es de origen importado, se le exige un certificado de registro en el país de origen y certificado de buenas prácticas de manufactura. Hay algunos productos que son de venta libre o no tienen la regulación de buenas prácticas de manufactura en origen, por lo tanto no pueden registrarse hoy en el país. Es por esto que para este tipo de productos, acá tengo que leer, dice que los productos veterinarios de registro simplificado quedan exceptuados de la presentación de los certificados mencionados, no obstante, deben aportar documentación que acredite a su origen. Cuando hablamos de simplificación normativa y de burocraticización, en este caso, esta nueva resolución, fíjense que está consolidando 13 resoluciones. O sea, se acabó la necesidad de tener conocimiento pleno de toda la legislación, porque vamos a tener todo en una sola norma. Quedan algunas normas anexas, que por cuestiones técnicas no correspondía consolidarlas en esta nueva norma, pero fíjense que ahora tenemos todo en una sola norma. Y lo que viene ahora es muy importante. Esta resolución faculta al Director Nacional de Sanidad Animal a poder modificar la resolución o generar reglamentaciones o actos administrativos anexos que reglamenten este nuevo marco regulatorio. Entonces, de esta forma nos garantizamos tener un mecanismo bastante más ágil para poder actualizar esta norma. Igualmente, el decreto que crea simplificación normativa nos obliga a cada cuatro años a someter la norma a un proceso de revisión. Pero esto nos garantiza que sea más ágil. Y ahora vamos a hacer un paréntesis. Porque este nuevo marco regulatorio se va a implementar en el marco de la ley SENASA, la ley 27.233, que en su artículo tercero dice, y acá tengo que leer, que será responsabilidad primaria e ineludible de toda persona física o jurídica vinculada a la producción, cuya actividad se encuentre sujeta al contralor de la autoridad, o sea, SENASA, de aplicación de la presente ley, a velar y responder por la sanidad y no cuidad, higiene y calidad de su producción. Lo resumo en pocas palabras. Este nuevo marco regulatorio identifica a cada uno de los eslabones de la cadena comercial, desde la elaboración hasta la veterinaria que puede ser el último expendedor. Amparados con esta ley, quiere decir que se pueden identificar cuáles son las responsabilidades que pueden afectar la calidad de un producto veterinario. Vamos a dar un ejemplo. Un producto que requiere cadena de frío, se corta la cadena de frío en algún momento de la distribución y si se identifica quién es el responsable, no va a ser responsable el laboratorio que hizo el producto veterinario. También para el caso de aquellos laboratorios que prestan servicio de elaboración a terceros, acá también van a ser corresponsables por la elaboración. Si llega a evidenciar algún error en el proceso de elaboración y esto después repercute sobre la inocuidad o sobre la eficacia del producto, el que elabora para el tercero también es responsable. ¿Cómo fue el esquema de trabajo? Cuando consulté al equipo me dijeron siete reuniones, pero yo creo que me parece que fue una o dos más. Primero se hizo un trabajo de revisión de toda la normativa. Tuvimos alrededor de siete u ocho reuniones de trabajo. Cada vez que se terminaba el borrador de ese día de trabajo se hacía una circulación a todos los asociados de las cámaras. Finalmente, cuando tuvimos el primer borrador se dieron 30 días de circulación para poder evaluar nuevamente este borrador final. Y finalmente se dieron 15 días de consulta pública y consulta interna dentro de SENASA en forma simultánea. Hoy nos encontramos con el proyecto en el despacho de la presidencia del SENASA próximo a firmarse. Esperamos que la semana que viene poder contar con un nuevo marco regulatorio. Después vendrá la etapa de implementación. Vamos a tener que sentarnos a discutir cómo hacerlo. Vamos a tener que dar capacitaciones, seminarios, para tratar más en detalle cada uno de los artículos. Y esperemos que este sea el primer paso de todo lo que todavía nos queda por hacer, pero esto sin duda ha sido el objetivo de este año. Y bueno, lo hicimos con este equipo, lo hicimos con todo el equipo que está presente. Si después se fijan, este año de todos los eventos que hizo motivar, creo que es en el que tenemos mayor presencia, está prácticamente todo el equipo del registro acá presente. No es casualidad. Esto se logró en equipo con la industria, con el SENASA, y este es el resultado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Federico. Como siempre, agradecerte no solo haber venido hoy, sino siempre la buena predisposición para que Motivar vaya acompañando todas estas transformaciones que va haciendo el SENASA. Así que gracias por la buena onda de siempre. Y bueno, como también hablábamos con Federico Luna, del SENASA era importante, nos parecía importante, que si fue un trabajo que se realizó junto con las cámaras, estuvieran presentes las cámaras, aportándonos un poquito más respecto de este nuevo marco regulatorio de productos veterinarios que se viene. Por eso, Jorge Dale, presidente de Clamevet. Jorge, voy a arrancar con vos para que me cuentes cómo podés describir este trabajo que hicieron en conjunto con el SENASA, que Federico nos enumeró reuniones, pero desde la cámara, ¿cómo se vive un trabajo así? Bueno, en principio creo que fue una iniciativa muy ambiciosa de la Dirección de Productos Veterinarios que finalmente ha tenido éxito y seguramente en pocos días entrará en vigencia el nuevo marco regulatorio. ¿Por qué digo ambiciosa? Porque es el primer país, yo creo, de Latinoamérica de los que integramos el Camevet, para todos aquellos que lo conocen, donde nos reunimos todos los organismos oficiales y empresas de Latinoamérica para tratar de armonizar normas, cada vez que vamos a esas reuniones, que ya llevan muchos años en distintos países, y queremos armonizar alguna norma, el primer problema que se plantea en los países es que hay legislaciones nacionales que se oponen o que hay que cambiar a niveles muy altos, con lo cual se dificulta hacer cualquier cambio. Por eso decía que el proyecto es muy ambicioso porque es la primera vez que en un marco regulatorio se integran todas las normas aprobadas en Camevet y no solamente se las integraron, sino que quedó abierta la puerta en cada una de ellas para la actualización automática en la medida que haya cambios en el Camevet. Este año, la reunión de Camevet fue en Jamaica, se presentó este proyecto de marco regulatorio y fue realmente un ejemplo y muy aplaudido por todos los integrantes y esperemos que se cumpla con el resto de países, ya que muchas de las empresas aquí presentes o nacionales exportan a esos países y tenemos muchos problemas en cuanto a una serie de temas que no se terminaron de armonizar. Ese creo que es el primer punto a destacar. Con respecto a la mecánica del encuentro, creo que es justo destacar los participantes. Por el Senasa estuvo el doctor Federico Luna, director de productos veterinarios, por Caprove, la doctora Milena Aguirre, el doctor Carlos Francia y Patricia Millares que nos acompaña y por nuestra cámara, el doctor Carlos Rufrano y quien les habla. Bueno, las jornadas que fueron siete jornadas completas con asistencia completa, o sea, no faltó nadie a ninguna de las jornadas, muy intensas, porque el otro tema que quería destacar es que también es la primera vez desde hace muchos años en Argentina que se integran en un marco regulatorio una cantidad de resoluciones alrededor de 13, de manera que nos va a simplificar la búsqueda de información para todos aquellos que trabajamos en registrar productos veterinarios. Y por último, para terminar esta primera parte, que el otro tema a destacar es una serie de novedades de las cuales ya mencionó Federico, pero que después podemos entrar en detalle en alguna de ellas que son de interés para la industria nacional. Bien, Jorge, muchas gracias por tu explicación. Y bueno, Patricia Millares es directora técnica en Caprobe. Sí, bueno, y Patricia, ¿cómo fue ese proceso? Y como hablábamos por teléfono, ¿no? Es un poco también darle valor a la participación de las empresas en las cámaras, porque finalmente son las cámaras las que se reúnen con el Senasa para avanzar en este campo. ¿Cómo lo vivieron en ese proceso? Exactamente. Como decía Jorge también, esto se encaró como la tarea, una de las tareas más importantes del año, sino la más importante. Caprobe, en particular, hay una metodología de trabajo ya a través de las comisiones. En este caso fueron abordadas esta norma por la Comisión de Fármacos y Biológicos. Ellos mismos acordaron qué personas iban a representar generalmente es una persona de laboratorios multinacionales y otra de laboratorios nacionales, para que sea lo más representativo. Esas personas en reuniones con Senasa y con Clamebet participaban realizando el primer borrador. Ese borrador circulaba semanalmente por todos los laboratorios y a su vez hicimos un trabajo interno entre las comisiones prácticamente con tres o cuatro reuniones más con jornadas completas también muy intensas y una cosa a destacar también es que cumplimos con las metas temporales que teníamos al principio cuando encaramos este proyecto pusimos metas temporales que se fueron cumpliendo perfectamente y pudimos trabajar tranquilamente también. Bien, bien Patricia. ¿Y cómo siguió? Bueno, una vez que concluyó el borrador final, la distribución a todas las empresas, todas tuvieron oportunidad de opinar y de dar sus observaciones y bueno, eso concluyó que se terminó el documento que estuvo en consulta pública 15 días solamente porque realmente ya estaban todas las observaciones por parte de los laboratorios puestas dentro del documento así que fue muy fluyó muy bien. Bien Patricia, esto es importante esta pregunta porque sé que muchas, algunas, pocas personas dentro de la sala todavía se sigue preguntando Jorge el tema de la participación en las cámaras de si tengo que ir si tengo que participar bueno, este es el resultado de participar en una cámara en las dos cámaras que tiene la industria veterinaria argentina y Jorge vuelvo con vos para ver desde ClameVet cómo vivís estos desafíos o qué ventajas o qué temas crees que hay que destacar desde ClameVet del nuevo marco regulatorio que se viene. Bueno, como yo mencioné antes más allá de que se integraron todas las normas ClameVet y que se incluyeron todas gran cantidad de resoluciones de Senasa también hay novedades en cuanto a lo que se viene haciendo hasta ahora ya las nombró Federico en su presentación como son el régimen simplificado para productos sin necesidad o sea por declaración jurada o complementos dietarios los cambios mayores y menores cambios en los registros etcétera pero yo creo que la mayor novedad y a eso me referiré en dos palabras es la incorporación de una nueva categoría de productos que son los llamados productos nuevos en este marco regulatorio esta categoría de productos nuevos de alguna forma blanquea no sé si la palabra a Yorna situaciones que se vienen produciendo hasta ahora porque las categorías existentes en lo que es BITCH en las normas regulatorias europeas americanas de Japón solamente mencionan productos innovadores que son aquellos que tienen drogas innovadoras y los productos genéricos que requieren pruebas de bioequivalencia la gran novedad para nosotros es oficialmente aceptado por el organismo oficial y la parte privada hablar de productos nuevos ¿por qué es la gran novedad? porque todos los productos que se elaboran en nuestra región tanto en Argentina como en Latinoamérica no son innovadores y en general no se registran como genéricos entonces lo que estaba ocurriendo hasta ahora que existía la dualidad o la duda si un producto que tiene principios activos ya conocidos mundialmente pero con distintos excipientes por ejemplo o una combinación de principios activos entraría en la categoría de innovadores con lo cual para los que están en el tema de registros es sumamente complicado por las exigencias que tiene al crearse esta categoría de productos nuevos como lo dice la norma se va a aceptar mucha bibliografía respaldatoria de las combinaciones o de los principios activos y habrá que trabajar sobre aspectos de calidad del producto eficacia y seguridad o sea digamos se limita se circuncribe el registro y no queda librado como podía ser antes a que una de esas combinaciones caiga en la categoría de innovador bueno por eso digo que yo creo que esa es la mayor novedad el mayor cambio que hay en este marco regulatorio y bueno como todo marco regulatorio hay que comprender como lo dice la palabra es un marco general son definiciones y a partir de la aprobación de este marco yo creo que se inicia una etapa de trabajo para poder determinar ya en forma puntual cuáles son las exigencias de calidad de eficacia seguridad según el tipo de productos tenemos un ejemplo ya en algunos por ejemplo en antiparsitarias de uso interno y externo en pequeños animales donde se ha trabajado en conjunto con la dirección de productos veterinarios y se ha llegado a una norma yo creo que hay que continuar con esas reuniones en los otros temas para especificar y dejar por escrito las exigencias a que se llegue en conjunto bueno por ahora bien Jorge clarísimo la novedad y Patricia desde el punto de vista de Caprobe que otro tema podrías destacar como dijo Jorge me parece que hay que destacar también uno de los objetivos que las cámaras tenemos es facilitar o ayudar a que haya más registros de productos obviamente en este caso los dos puntos que mencionó Jorge ya sea la creación de productos de registro simplificado como la incorporación de requisitos para cambios mayores y menores reducirá la carga de los técnicos de Caprobe en cuanto a trabajo y a tiempo para realizar registros y creemos que eso va a impactar en la cantidad de productos registrados por año que puede aumentar y facilitar un poco este trabajo creo que eso va a ser una cosa muy positiva y el hecho de que Senasa haya tenido la actitud de preguntarnos y consultarnos sobre una norma que nos va a regular de acá en adelante habla de una una ubicación de Senasa en la realidad de la industria que es muy importante bien Patricia y Federico desde el punto de vista de Senasa cuáles son las expectativas primero que se firme me imagino pero que estás imaginando ya este es el primer paso o es una apuesta en blanco para volver a empezar bueno primero obviamente que se promulgue porque necesitamos que esté aprobada pero el siguiente paso va a ser capacitarnos capacitar a toda la industria capacitarnos a nosotros los técnicos para acostumbrarnos y conocer nuestro nuevo marco regulatorio tenemos que considerar que va a cambiar el rotulado de todos los productos hay cuestiones como cambios mayores y menores que tendremos que pensar cuál es el procedimiento administrativo para poder implementarlo se tendrán que generar nuevas mesas de discusión para poder buscar la mejor forma de que funcione conociendo los dos lados y bueno después seguiremos trabajando con otras normas buenas prácticas de manufactura también es una deuda que tenemos tenemos una norma vieja hay un documento que se está trabajando en CAMEVET que estamos discutiendo fervientemente ese documento pero necesitamos un documento nuevo para nuestro país y bueno por ejemplo poder terminar de formalizar antiparasiteros internos para pequeños animales el mismo documento para grandes animales creo que venimos bien nos falta un montón podemos modificar todavía pero actualizar la normativa que nos rige es fundamental bien Federico bueno Jorge te quedó algo para decir tengo 30 segundos para regalarte bueno en 30 segundos por un lado comparto totalmente lo que dice Federico que es es necesario una capacitación para toda la industria respecto a este nuevo marco regulatorio por la cual ya hemos invitado a nuestra cámara para hacer una segunda jornada de la anterior que fue a principios de año muy exitosa y desde ya invitamos a toda la industria por otro lado cuando me refiero a productos nuevos y se hincapié obviamente que son para la industria nacional ya que los productos importados de zonas regidas por beach son productos que tienen están en la categoría de innovadores o genéricos y tienen otras exigencias entonces lo único que me restaba decir es que respecto a las exigencias para la industria nacional solamente hay que tener en cuenta que la industria nacional tiene distintos tamaños de industria hay industrias pequeñas medianas y grandes muchas exportan otras no entonces son muy importantes estas reuniones que proponemos para puntualizar los temas y tratar de hacer como se hizo con las normas GMP en Argentina que yo creo que fue un muy buen proceso en el cual se dio un plazo de 6 años a la industria si mal no recuerdo de 2002 a 2008 para poder actualizar las plantas realmente fue ahora mirando hacia atrás o sea al principio parecía una exigencia terrible desmesurada grandes inversiones ahora mirando hacia atrás fue un costo muy bien invertido porque permite a muchísimas industrias estar exportando bueno de la misma manera nosotros pensamos que habría que hacer con esas categorías de productos nuevos y con las exigencias y poder establecer plazos especialmente en las normas de analíticas exigencias que muchas veces son costosas para la industria y tener plazos para poder que las industrias más chicas y medianas puedan acceder con el tiempo y cumplir con todas esas normas creo que eso es todo bien Jorge clarísimo Patricia desde Caprové desde Caprové simplemente el desafío es poder seguir teniendo esta vinculación con Senasa y con la otra cámara para adaptar las normas a lo que la industria demanda ya sea para las multinacionales o los laboratorios nacionales grandes o chicos bien 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 Patricia bueno Federico te agradezco otra vez enormemente por estar acá presente con un nuevo anticipo y les voy a pedir que los despidamos con un fuerte aplauso cerro este primer panel de Motivar muchas gracias Patricia